Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado varios expedientes. El primero de ellos, de la Consejería de Cultura y Turismo, por el cual se concede una subvención de 9 millones de euros a la Universidad de Salamanca para financiar la rehabilitación del antiguo edificio del Banco de España en la ciudad salmantina como sede del futuro Centro Internacional del Español, a fin de que se convierta en un referente en docencia, investigación y divulgación del español y un atractivo turístico también, sin ninguna duda, hacia nuestra comunidad autónoma hasta hacia la ciudad salmantina con el motivo de esta lengua del castellano del español, que es la segunda lengua nativa que más se habla en el mundo y también la segunda lengua según el cómputo global de personas hablantes. El segundo de los expedientes ha sido también de la Consejería de Cultura y Turismo para destinar más de 27.000 euros al desarrollo del proyecto La Tebaida-Berciana Siglos VII-XV, el fenómeno monástico en el vierzo de la investigación a la puesta en valor subvención que recibirá el Consejo Comarcal del Vierzo para definir los orígenes de la Tebaida-Berciana, como hemos dicho, en el territorio. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación una garantía, una financiación por valor superior a los 20,1 millones de euros provenientes de la asignación tributaria del IRPF, que hasta este momento se distribuían con carácter nacional y que este año se está distribuyendo a través de las comunidades autónomas. Las mismas cuantías que en año anterior se distribuían desde el Estado a las entidades y asociaciones de Castilla y León, en esta ocasión se distribuyen desde la Junta de Castilla y León. 20,1 millones de euros, con los que se podrán financiar 216 programas que realizan 156 entidades con el reparto y la distribución que tienen en la nota de prensa. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación cinco expedientes al Consejo de Gobierno. El primero, para aprobar más de 11,6 millones de euros con destino al programa de inversiones 2016-2022 para las universidades públicas de Castilla y León en el año 2017. Estamos hablando de realizar, con fondos propios de la Consejería de Educación, diferentes inversiones en el conjunto del plan. Como saben, hay más de 55 millones de euros de dotación a lo largo de estos años. Lo que corresponde a la gestión de las inversiones que van a hacer las propias universidades es el reparto de estos 11,6 primeros millones de euros, con el que se dotará a la Universidad de Burgos con 1,1, la Universidad de León también 1,1, la Universidad de Salamanca 1,7 y la Universidad de Valladolid 7,6, porque tiene más agilizadas en este momento las inversiones que va a realizar. El segundo de los expedientes, también de la Consejería de Educación, es para aprobar una subvención de más de 4,5 millones de euros para la construcción de la segunda fase del campus de la Universidad de Valladolid en Segovia, enmarcado en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2016-2020. 4,551,613 para seguir desarrollando la obra de centralización de infraestructuras, como el oblario, la biblioteca, además de la gestión técnica de la Universidad Pública en la ciudad segoviana. El tercero de los expedientes de la Consejería de Educación es para aprobar una subvención con más de 630.000 euros para el servicio de comedor escolar en centros concertados de educación especial. Subvención que recibirán la entidad plena inclusión 424.420, la Federación de Autismo Castilla y León 200-2.883 y síndrome de Down 3.806. 15 centros concertados que ofrecen servicio de comedor a un total de 469 alumnos y con los que se financia una atención personalizada para estas personas en el comedor. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Educación es para aprobar una dotación de 485.000 euros al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos para financiar su actividad durante el ejercicio 2017. Y el último de los expedientes de la Consejería de Educación es para mostrar el apoyo al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León a través de la concesión de una subvención de 106.950 euros, con lo que se podrá dotar y mejorar el equipamiento bibliográfico de universidades dentro del programa RIS III de la estrategia de RIS III de la Junta de Castilla y León, fundamentalmente mejorando los sistemas de información a través de la Administración electrónica. La Consejería de Empleo ha presentado tres expedientes para su aprobación en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es para subvencionar con 10,2 millones de euros medidas de orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo a parados de larga duración. Se trata de subvenciones que superan el millón de euros y, por lo tanto, tienen que ser aprobadas por el Consejo de Gobierno y que han sido concedidas en concurrencia competitiva. En concreto, a través de esta convocatoria de concurrencia competitiva, se han asignado a la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León 2,4 casi millones de euros, a la Unión General de Trabajadores de Castilla y León 2,3, a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León 2,2, a Acción Laboral 1,8 y a Plena Inclusión Castilla y León 1,4 millones de euros. Con esta financiación de 10,2 en su conjunto, podrán realizar acciones con más de 18.300 trabajadores, de los cuales 16.690 recibirán orientación para el empleo y aproximadamente 1.700 asistencia para el autoempleo. También la Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación una inversión de 560.000 euros para financiar prácticas no laborales de 79 jóvenes titulados de Castilla y León en las plantas de Renol. Se trata de una subvención a la Fundación General de la Universidad de Valladolid, que permitirá financiar a estos jóvenes la realización de estas prácticas. Jóvenes titulados entre 18 y 30 años, o bien con titulación oficial o universitaria, o con formación profesional de grado medio o superior, que realizarán prácticas de hasta 10 meses, los titulados universitarios aproximadamente 20, y de hasta 4 meses, 59 de titulados de FP. Hay que destacar el nivel de empleabilidad que lleva aparejado este programa, y es que, si bien el compromiso está tasado en un 50%, realmente se han obtenido datos de empleabilidad que superan el 75% en los más de 300 jóvenes que desde el año 2014 se han beneficiado de este programa. La Consejería de Empleo presenta una subvención también de 300.000 euros para la difusión e internacionalización del diálogo social en la comunidad. La CICALE, Fundación Ateneo Cultural Jesús Pereda de Comisiones Obreras y la Fundación Fermín Canero de UGT, a razón de 100.000 euros cada una de las entidades. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado cuatro expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es para autorizar una subvención de 1,5 millones de euros en 2017, destinado a ayudas en las zonas de influencia socioeconómica de los espacios naturales protegidos, en las zonas CIS, para que 99 entidades locales integrantes de 17 espacios naturales protegidos de la comunidad puedan mejorar las infraestructuras, servicios y equipamientos o realizar algunas obras de adecuación en el entorno rural de estas zonas CIS. Además, se debe presentar para subvención 540.980 euros para revisar los mapas de ruido y los planes de acción en materia de contaminación acústica de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Hay 15 municipios que deben realizar su mapa de ruido por tener más de 20.000 habitantes y revisarlos cada 15 años, tal y como establece los acuerdos previos. En tercer lugar, Fomento ha presentado una subvención de 60.000 euros al ayuntamiento de Paredes Nava para la construcción de un punto limpio. El 30% restante, esto es el 70% del gasto de la actuación, el 30% restante corre a cargo del propio ayuntamiento. Y el cuarto de los expedientes de la Consejería de Fomento es la aprobación del decreto de modificación de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente y Urbanismo y Ordenación del Territorio. Realmente, se trata de una pequeña modificación de carácter técnico necesaria para adecuar el actual decreto a la Ley de Evaluación Ambiental y al texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificar las funciones que tienen las comisiones territoriales y el Consejo Regional en materia, por lo tanto, de autorización ambiental, estableciendo los casos concretos en que se deben formular propuestas definitivas, suprimir referencias a funciones relativas al régimen de licencia ambiental que desde octubre de 2014 ya no tenían atribuidas estas comisiones territoriales o incorporar a estos órganos funciones relativas a propuestas de impacto ambiental en los procedimientos simplificados. Por lo tanto, una modificación técnica vinculada a la actualización normativa en esta materia. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes, el primero de ellos por un millón de euros para el suministro de implantes de rodilla en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El segundo, cerca de 830.000 euros para la instalación de equipos de alta tecnología en los hospitales de Salamanca y Valladolid. En concreto, 220.000 euros para un nuevo microscopio quirúrgico-optalmológico en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 272.250 euros para adquirir un neuronavegador para el servicio de neurocirugía en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y 337.467 euros para actualizar el acelerador lineal en el servicio de oncología radioterápica en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Este último vinculado en parte a la donación de la Fundación Amancio Ortega. También la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación la contratación de procedimientos quirúrgicos generales y de traumatología en el Hospital Universitario de Burgos, 199.970 euros para contratar 277 intervenciones en este centro burgalés. Y la Consejería de Presidencia, finalmente, ha presentado para su aprobación la concesión de 125.000 euros al Ayuntamiento Salmantino de Guijuelo para trabajar en la adaptación de un local que pueda ser una nueva sede del Centro Joven Municipal. Estos son los expedientes que ha visto esta mañana el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos a su disposición. No sé si en las últimas horas o ayer el presidente o alguien del Ejecutivo ha tenido oportunidad de hablar directamente con alguien de Iberdrola, de la dirección, para transmitirle directamente lo que el presidente expresó el otro día y si hay alguna novedad que pueda saberse en este asunto. No, sabemos lo que conocemos todos y lo que es el interés de la Junta de Castilla y León por mantener la actividad del carbón y la actividad, por lo tanto, de esta central en Belilla. Lo que sí que se están escerrando las agendas por parte del ministerio para que, en la medida de lo posible, a lo largo de la próxima semana, se pueda celebrar esa reunión entre el ministerio, el ministro de Energía, en este caso don Álvaro Nadal, la empresa Iberdrola y las dos comunidades autónomas, los presidentes y máximos responsables de las dos comunidades autónomas afectadas, Asturias y Castilla y León. Por lo tanto, a lo largo de la próxima semana se está intentando cerrar las agendas, las cuatro agendas, para poder tener la reunión. ¿Nos puede decir si ha habido algún contacto o no? El contacto va a ser en la reunión en la que se expongan los intereses y la realidad. No entendemos que tenga que priorizarse unas acciones sobre otras ni que se pueda tomar las decisiones sin tener en cuenta alternativas previas y, además, de una forma absolutamente sorprendente. Es cierto que en el Parlamento Nacional, en las Cortes Nacionales, se aprobó la moción de una interpelación por parte del Partido Socialista y por parte de Podemos y Ciudadanos, que precisamente lo que hacían era venir a agilizar el cierre de las centrales térmicas y que, en base a esto, Iberdrola ha tomado una decisión. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es lo que se está haciendo. Primero, intentar, con todas las luces y taquígrafos y, además, en una reunión conjunta, que revierta esta decisión. Desde luego, que se expliquen las razones que han llevado a esta decisión y desde el punto de vista político, que se retraten aquellos que, a nivel nacional, han firmado el cierre de las centrales térmicas antes incluso de lo que pide la Comisión Europea y que, la próxima semana, en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León, van a tener la oportunidad, precisamente, de votar y de definirse y de decir si de verdad están a favor del cierre de las térmicas o están en contra del cierre de las térmicas. No se puede decir una cosa en Madrid y otra en Castilla y León. Sí, yo quería preguntarle sobre este tema. Lo que dice Luis Tudanca del Partido Socialista es que quien gobierna es el Partido Popular, tanto aquí como en Madrid, que las decisiones de gobierno son del Partido Popular y que este cierre se produce gobernando el Partido Popular, que no se puede echar la culpa al PSOE si el PSOE no tiene ni voto ni voto en todo esto. El PSOE es verdad que no tiene ni voto ni voto en nada últimamente, en eso estamos todos de acuerdo, pero debiera tener un poco de responsabilidad, un poco de decencia y ser un poco coherente. Así podría ser un poco más creíble de lo que es en este momento. No tiene ni voto ni voto y gobierna el Partido Popular y gobierna cuando y en unas condiciones en las que fue precisamente el Partido Socialista cuando gobernaba quien estableció cuándo se tenían que cerrar las térmicas a nivel europeo, cuándo se tenían que cerrar las centrales nucleares. ¿Votó para ese cierre hace poco menos de dos semanas? Para que fuera anticipado ese cierre en esa enmienda en el Gobierno de la Nación tiene capacidad, claro. Y el ministro Nadal ayer ha defendido claramente la necesidad del carbón autóctono, la necesidad de que sigan las térmicas funcionando para quemar carbón autóctono, entre otras cosas, porque sube la factura de la luz. No se puede a la vez estar en misa y repicando. Si se establece y se apoya el carbón, se saca fotos con el carbón, se viste uno de minero, va a la mina, el día siguiente no se puede votar el cierre de las minas. No se puede votar para que las térmicas dejen de contaminar. Hay que buscar el equilibrio entre el impacto ambiental y la economía, entre la Castilla y León Verde, que todos queremos, y la actividad económica en el medio rural, que es lo que evita la despoblación. No se puede estar diciendo una cosa y la contraria cada vez que se habla. Y, además, echándole la culpa a quien ha mantenido su posición en todo momento. Y si alguien ha mantenido su posición es el Gobierno de Castilla y León, que es quien gobierna. Y como gobierna, defiende los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Porque, precisamente, y quizá por eso, gobierna el Partido Popular en Castilla y León y el presidente Herrera, porque mantiene la coherencia en el discurso y mantiene su apoyo incondicional a la energía y a la actividad económica. O sea, lo hemos visto con Garoña, lo estamos viendo, en este caso, con el carbón. Creo que un poco de coherencia es necesario y no está mal que se empiece a ver en el Partido Socialista. Sí, después de las críticas, Iberdrola lo que ha dicho es que van a seguir adelante con esa intención y que esto, además, era algo conocido. No sé si en los múltiples contratos que ha habido con Iberdrola nunca se dejó caer la intención de que, efectivamente, iban a cerrar las térmicas. No, era conocido, entre otras cosas, porque en el Parlamento Nacional se votó una enmienda diciendo que se cerrasen las térmicas antes. No, me refiero a la decisión empresarial de Iberdrola que ha dicho Sánchez Galán que ya era conocido que iban a cerrar las térmicas. No, lo que yo he entendido, que lo que se dice es que hay que reducir las emisiones y que la apuesta es por energías limpias y por otro tipo de energías. Lo que hace falta es que haya un mix energético claro en este país y que el carbón autóctono entre a formar parte de ese mix energético. El ministro Nadal lo ha dicho clarísimamente ayer mismo, sin ir más lejos, es necesario el carbón. Nosotros lo venimos diciendo desde hace muchos años. La Junta de Castilla y León viene avalando y apostando por el carbón nacional y por todo tipo de energías. Lógicamente, se tendrán que adaptar las centrales al volumen de emisiones y reducir el nivel de contaminación. En eso estamos todos de acuerdo, pero hay muchas formas en las que se pueden reducir estas emisiones sin cerrar las térmicas. Ahora bien, si determinados grupos políticos apuestan por el cierre definitivo de las centrales térmicas para evitar las emisiones, pues las empresas estarán encantadas. Y en este caso, lo que están haciendo es apoyando precisamente a Iberdrola para que cierre la central térmica. Y además, más pronto que tarde, incluso antes de lo que establece la Comisión Europea. Por lo tanto, yo creo que lo que es fundamental es que se vaya a producir esa reunión y que ahí se explique lo que hasta ahora no se ha explicado porque no se ha explicado por parte de la empresa. Si el ministro y el ministerio y el Gobierno defienden el carbón autóctono, suponemos que, como ellos tienen la última palabra, no autorizarán el cierre de Belilla y de Lada. Bueno, realmente el decreto está encima de la mesa, lo conocen todos ustedes y puede haber alternativas, incluso si Iberdrola no quiere seguir con esa actividad. El decreto prevé las posibilidades y prevé subastas y prevé que siga funcionando la central con otras iniciativas privadas. O sea, el decreto lo deja abierto. Pero, insisto, vamos a esperar la reunión. Sí, precisamente por esa posibilidad. No sé si han sondeado algo tipo de empresas como Gas Natural, por ejemplo, que tiene térmicas. A ver si podría encargarse de la cuestión. Vamos a ir por pasos. Lo primero es la reunión. Cuando se produzca la reunión vemos la disposición de todos y a partir de ahí tomar decisiones. Pero vamos a ir dando los pasos necesarios. ¿Quién acudiría por Castilla y León? El presidente de la Junta. Los vecinos de la zona anuncian una movilización este fin de semana e incluso se plantean hasta proponer que la gente cambie de compañía eléctrica. ¿Ustedes apoyarían algo de ese tipo? Bueno, yo lo vamos a esperar, insisto, vamos a intentar buscar soluciones y, lógicamente, entendemos la posición de todas las personas y las manifestaciones legítimas de quienes en este momento pueden estar viendo en riesgo su propio trabajo. Por lo tanto, vamos a esperar a esta reunión y vamos a respetar sin ninguna duda la legítima capacidad de reunión y de manifestación de los ciudadanos. En esta situación teme la Junta que el posible encontronazo que pueda existir con Iberdrola pueda afectar a otras infraestructuras, a otros centros de producción energética que tiene la empresa en Castilla y León. No, vamos a defender los intereses de Castilla y León en todas sus consecuencias, no puede ser de otro modo. La Junta de Castilla y León defiende a los castellanos leoneses, defiende la energía y además la energía autóctona en este caso. Estamos defendiendo muchos puestos de trabajo y entendemos que en este caso un interés empresarial apoyado por el Partido Socialista y por Podemos no puede menoscabar la capacidad, la actividad y el empleo en una zona ya bastante afectada como es la zona de Guardo y Bebelilla. Si quería preguntarle, arrancaban hoy las negociaciones dentro de la Fundación Anclaje por el asunto de Ornua. No sé si hay algún tipo ya de previsión o de primeros trabajos y un poco por dónde pueden ir y si tienen alguna conclusión de esa primera reunión. Están en este momento reunidos, no sé si ha terminado la reunión de la Fundación Anclaje, se han tenido varias reuniones independientes, lógicamente nosotros mismos con la empresa, yo estuve el primer día y he seguido hablando con el gerente de la empresa en Castilla y León, el presidente Herrera inmediatamente se dirigió al presidente de la compañía en Irlanda para ponernos a disposición, para conocer de primera mano las intenciones y lógicamente poner a su disposición todos los mecanismos tanto de agilidad administrativa como económicos con los que se puede ayudar una empresa de estas características, incluso con el principal proveedor, con el principal comprador de este producto que es Telepixa. Por lo tanto, hoy iniciábamos la ronda de trabajos conjuntos a través de la Fundación Anclaje en el que estaba la empresa, estaban las administraciones que tenemos que estar, el ayuntamiento porque está en la capital, la Junta de Castilla y León tanto desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista de economía y hacienda y desde el punto de vista de la industria agroalimentaria, la Consejería de Agricultura y Ganadería y los representantes de los trabajadores, el Comité de Empresa y los agentes económicos y sociales. A partir de aquí se reorienta toda esta actividad, el procedimiento que se ha seguido en otros casos, por desgracia lo tenemos reciente y lo conocemos, es agilidad absoluta, el reconocimiento de la situación como excepcional y por lo tanto agilidad en todos los trámites para reducir los plazos en el que administrativamente se pueda volver a tener la fábrica en funcionamiento. Lo importante es que hay voluntad por parte de la empresa de iniciar nuevamente la actividad y se ha conseguido garantizar el suministro a Telepizza sin tener que cambiar la actividad y sin perder el comprador que era lo fundamental y la vía de comercialización. Y con esto lógicamente la garantía para los ganaderos que nos preocupaba mucho. Bueno, puede ser de otro modo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.